Venía desde hace dos años, pero tú no has ido a ninguna actividad que yo tampoco. Así no se entrega, teníamos que esperar el momento. Sí. Bueno, después lo hacemos artístico. Contribución a la armonía de los seres humanos con la Tierra y sus ecosistemas. Eso por todo contribuye a mi educación. Víctor. Víctor.